Yo no quiero hacer lo correcto Esa mierda ya no tengo tiempo No vas a cruzar un lamento Esa mierda ya no tengo tiempo Antes de morir quiero el cielo El ciento por ciento Antes de morir quiero el cielo El ciento por ciento por cierto Antes de tomar a yo Pienso cobertas no borro el límite entre los dos Antes de tomar a yo Quiero jugar con mi vida hasta haberle traído el valor Antes de tomar a yo No puedo ver a quien venga detrás No le tengo el dolor Tengo una puerta Desde hace años pesado No puedo ver a quien venga detrás Yo no quiero hacer lo correcto Pasa mierda ya no tengo tiempo No vas a escuchar un lamento Pasa puta mierda ya no tengo tiempo Antes de morir quiero el cielo El ciento por ciento Antes de morir quiero el cielo El ciento por ciento por cierto Hasta sea que te la muero Hasta sé que te muero Hasta sé que te muero Hasta estar dormido Hasta estar dormido Que en el tiempo no tengo más Si estás agitado no te preocupas Todo el día voy a pensar en cansar No te paren nada no me cuantas Cada uno de mí me gusta bien Hasta de venir me voy a agarrar Hasta de no irme matame Hasta de no irme matame Hasta de no irme quiero me desea A ti también, a ti también Hasta de irte espérame Hasta de tu amor yo Yo no quiero hacer lo correcto Pasa mierda, ya no tengo tiempo No vas a escucharme un lamento Pasa poca mierda, ya no tengo tiempo Antes de morir quiero el cielo El ciento por ciento Antes de morir quiero el cielo El ciento por ciento por ciento Antes de que muerda yo 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 Gracias por ver el video.